Señoras y señores, el sobrinito salió del clóset. No, 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 no ese tipo de clóset. No, 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 me refiero al clóset de la independencia, donde se esconde el liderato del Partido Popular de Puerto Rico bajo el sombrero de algo llamado Estado Libre Asociado. El asesor de campaña de Eduardo Batia se tiró al medio y lo dijo. ¿Y cuál sería la solución para, en el caso de Puerto Rico? En Puerto Rico, la única solución al Estado es la independencia. No hay otra. No hay otra, no hay otra. Bueno, por lo menos él lo dijo, pero eso ocurre cuando usted le entrega micrófonos a niños. Los niños son para estar en el kinder, no para que les de un micrófono, porque entonces hacen esas metidas de pata, Eduardito. Eduardito, ahora tu campaña tiene que desmentir lo que dijo tu asesor. Pero nada, uno de los que reaccionó fue el tío. El tío del sobrinito reaccionó a la noticia sobre lo que dijo su sobrinito de que lo único que puede salvar a Puerto Rico es la independencia. Así que vamos a escuchar lo que dijo el tío. ¡Adelante, Aníbal! ¡Quiú! Mira, se ve molesto, ¿no? Mira, no lo regañe. ¡Adelante, Q! ¡Está vivo! Y mira, está pestañando, mira, está pestañando. ¡Adelante! ¡Se murió! Mire, de verdad que a los niños no se les puede entregar micrófono porque eso es lo que ocurre. Nada, nada. Comparte este video. Hazlo viral. Dale retweet. Yo soy Ray Cruz.